¡Suscríbete al canal! Las luciérnagas, noche de estrellas, tienen 25 años llenando de brillo a nuestra ciudad. Las luciérnagas, conocidas por su capacidad para emitir un mágico brillo, son maravillas de la noche, que añaden destellos a los ocasos de verano, con ese poder para seducir hasta el más oscuro de sus admiradores. Ya es un cuarto de siglo que tiene Carúpano disfrutando de estas criaturas nocturnas que se deciden a brillar, mostrando su elegancia y carisma ante cientos de miradas que esperan disfrutar de un show sin precedentes. Noche de estrellas, un show único en su clase, considerado como uno de los más importantes del Carnaval Turístico Internacional de Carúpano, dirigido por profesionales que, año tras año, trabajan arduamente para posicionarse como la atracción por excelencia para el exclusivo público que participa en las fiestas más famosas del oriente del país. Este maravilloso espectáculo fue fundado originalmente por Arlene Di Carle, el siempre recordado Carlos Vera, que aunque no se encuentre en el mundo terrenal, seguirá iluminando con su talento y brillo al mágico mundo que lo vio crecer y que definitivamente servirá de referencia a las futuras generaciones. Desde ese momento, la ciudad de Carupa no ha podido ser testigo, junto a aquellos que lo eligen de destino para esas fechas, de un evento de altura, con participación de grandes figuras del show business a nivel nacional, siendo este evento el primero en servir de espacio para la presentación de reconocidos artistas, como el siempre amigo José Vieira, quien animase por muchos años la noche de estrellas. Seres de luz, atravesando impasibles el ancho de los caminos que conducen a los grandes escenarios, sueños que buscan el momento de brillar, luciérnagas, ellas rasgan en el oscuro vientre de la noche y se transforman en reinas que a Carupa no han de conquistar. ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, mamá! ¡Hitra danz! 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 ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, mamá! ¡Hitra danz! ¡Hitra danz! ¡Hitra danz! ¡Hitra danz! ¡Hitra danz! ¡Hitra danz! ¡Hey, showdown!